La Existencia de Dios El primer argumento es el argumento cosmológico Este argumento cosmos viene de la palabra que significa orden Esto también es el argumento de causa y efecto Este argumento enseña que todo lo que existe tuvo que tener una causa Entonces pongo un ejemplo de esto Si un libro se cayó al suelo, tuvo que haber una causa que hizo que ese libro se cayera al suelo No pudo haberse caído de la nada, tuvo que haber algo que lo haya provocado Así lo mismo con el universo Si el universo existió, tuvo que haber algo que lo haya provocado Y tal vez una persona me diga Bueno, si tu dices que esa provocación Dios la hizo Entonces quien creó a Dios Y algo que muchas veces nuestra mente limitada no puede comprender la existencia de un creador Es que Dios no es un ser creado En el hebreo la palabra Yahweh significa el que siempre ha existido Yo soy el Aleph y el Tab, dice Dios El que no tiene principio, el que no tiene fin El que siempre ha existido Dios siempre ha existido Porque si Dios hubiera sido creado Entonces no sería Dios El segundo argumento es el argumento tecnológico Ese habla del diseño de la naturaleza Que todo tiene un diseño Vemos claramente que la naturaleza tiene un diseño tan perfecto Que no podríamos llegar a la conclusión de decir que vino de la nada Nuestro cuerpo es algo que está muy bien diseñado Que no podemos ver dicho que todo lo que tenemos dentro de nosotros Que trabaja de una manera tan impresionante Podría decir que vino de la nada Cuando nos miramos al espejo Podemos ver que y concluir de decir Que nuestro cuerpo demuestra la existencia de un creador La cámara se cerrará La cámara nunca podrá llegar a la iluminación que tiene el ojo humano ¿Por qué? ¿Quién creó el ojo? ¿Quién hizo todo? ¿Quién leyó la iluminación? Vemos claramente nuestro cuerpo Trabala de una manera sincronizada De una manera tan perfecta Nuestro cerebro tiene información Todo esto no pudo haber venido de la nada Si nosotros venimos de la materia Aquí presento un argumento Dice que nosotros venimos de la materia Que todos nosotros somos materia Si todos nosotros somos materia ¿Quién puso en nosotros el pensamiento y la conciencia que no provienen de la materia? Es un argumento que muchos de los ateos tampoco se pueden responder Si todos nosotros somos materia ¿Quién puso en el ser humano la conciencia y el pensamiento que no provienen de la materia? El ADN es una prueba de la existencia de Dios Porque dentro de nosotros tenemos millones de células Que tienen una información que está dentro de nuestro cuerpo Que hace que nuestro cuerpo funcione de una manera tan increíble y tan perfecta Si esto viene de la materia ¿Quién puso esta información dentro de nosotros? Porque la materia no produce información Todos nosotros no tenemos información genética Esto no podemos llegar a la conclusión Y decir que venimos de la nada Es como que yo esté en un puerto Y me encuentre un CD Y en ese CD hay canciones Yo no puedo decir que esas canciones Que están dentro de ese CD Hayan venido de la nada No tú Alguien que creó Quien grabó En un estudio esas canciones Para que estén allá en ese disco Ha sido lo mismo Cuando vemos toda la naturaleza No podemos decir que vino de la nada Tuvo que haber un creador que lo diseñó Podemos mencionarlo Una poesía Tuvo que tener un poeta Un reloj Tuvo que tener un relojero Una casa Tuvo que tener un arquitecto Vemos claramente Una pintura Tuvo que tener un pintor Ha sido lo mismo El universo La creación Tuvo que tener un creador Y ese creador Es Dios Y aunque la mente humana No puede entender Al Dios soberano Pero realmente Dios nos ha regalado La conciencia Y el pensamiento Que eso no proviene De la materia Tuvo que ser un ser espiritual Que impuso Dentro del ser humano Para que él tenga la capacidad De decidir Entre lo bueno y lo humano Esto no es algo Que realmente viene De la nada Romano capítulo 1 Versículo 19 Dice de la siguiente manera Lo voy a estar leyendo acá Como es que Desde el Por medio de la creación Nosotros podemos comprobar La existencia De un ser Sobrenatural Dice Romano 1 Versículo 19 Porque lo que Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de él Su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas Hechas de modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Entonces eso es lo que viene siendo El ateísmo es algo nuevo Nosotros venimos del mono Ya me siente que es una gran equivocación La biología ha comprobado Que los animales Tienen otro tipo de sistema Que el ser humano En cuanto a su olor Su diseño Su forma Su carne Entonces no podemos decir A la conclusión Que venimos de un animal Entonces Dios En su soberanía Creó al ser humano Del polvo de la tierra El polvo de la tierra Tiene los 28 elementos Y los 4 gases Que tiene el ser humano Dentro de él mismo Y en otro video Que vamos a estar viendo Para que muestran La existencia De un creador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video